Y este es el juicio de las telenovelas con nuestro miembro supremo, nuestro juez supremo, el maestro Goudini que viene más grande que nunca en la vida. Saludamos con respeto y con amor. Y preséntenos, de mañana será otro día mejor, al empresario español que es un majo que tratará de conquistar a Mónica y él es Iñaki de la Maza. Vázquez, además. Bienvenido, Iñaki. Viene con todo, con todo, así que vamos a ver de qué se le acusa. ¡Corre, video! Pero si todavía no lo conocemos, majo. ¿Esto no va a ser una imprudencia? No digas tonterías. Tú y yo estamos hechos el uno para el otro. Ya me lo dijiste todo con tus besos y con tus caricias. Mónica se ha enamorado. Iñaki va a querer conquistar a Mónica. Es que se le acusa de eso, que es un robacorazones. A eso vino desde España. Los españoles son muy conquistadores. Y Mónica... Ah, sí, claro. Y Mónica pues entrega a Camilo y le dice que sus besos son una imprudencia. Qué galante va a decir que los besos son una imprudencia. O sea, después de entregarse y darse sus cuerpos, le dice que son imprudencia. Pues sí, entonces en este momento llega desde España a demostrar que los besos no son una imprudencia. Mónica y de Iñaki. Claro que no. Iñaki, bájase la... Mis besos no serían de imprudencia. Mis besos son besos de amor y totalmente convencido. O sea, vamos, muy honestos, honestos. Pero que tú eres un majo sin tapujos. Exactamente. Tiene pasado medio... No, no, no. También truculento. Ah, tiene pasado. No es cierto, no es cierto en absoluto. Ya estuvo casado con el Modena. Estuve casado por amor, tuve un matrimonio. Claro la gente... Que tenía un hijo de un matrimonio, o sea, de un marido anterior al que di mis apellidos. O sea, qué mejores intenciones. Ah, es una buena persona. Es una buena persona. Sí. Tiene dinero también. Oye, a casa de la señora. A ver, maestro, calificador que somos. Yo quiero preguntarle, ¿vino con euros, sin euros, con puro amor o...? Euros, euros. Soy un empresario español y aunque tengo negocios también en América, funciono en euros. A nosotros nos preocupa que usted venga con la intención de solamente sacar el FM3. Eso no es falso. Eso es falso absolutamente. Vengo a hacer mis pequeños negocios y de paso, pues, oye, si me enamoro y eso, ¿eso qué me llevo? Pero además habla muy bonito el majo, ¿no les parece? Está como yo, que fui bailado al cantar, debajo de un rap bailado. Porque el otro partido que tiene Mónica, pues, es un señor que tiene hijos, que tiene problemas por acá y problemas en la cama. Vamos a ver ciertas cosas. ¡Corre video! Pero, ¿qué fue lo que viste, Cristóbal? Vamos a dejar descansar a tu hermano, vamos. No, tío, por favor. Dime qué es lo que sabes. Ahorita creo que no es momento de... Tío. Ven papá besando a Mónica fuera del hospital. Mi papá y Mónica. ¡Oh! Ya lo han visto, ya lo han visto. ¡Wow! Hijos adolescentes. Se está haciendo el otro. Ah, exactamente. Sonatos adolescentes que se empiezan a meter en la vida del padre y hasta en la cama, que si se acostó o no se acostó. Entonces, ¿aquí usted no tiene esos problemas de hijos metiches? No, señor. ¿Seguro? ¿Qué edad tiene sus hijos? Mis hijos ya tienen como 23, de 23 años tiene mi hijo Rafael. Está crecidito. Ah, pero también son de los que se meten y opinan. ¿23 o 27? Creo que ya está mayorcito. ¿23 o 27? ¿Los cuentan por unos... No te acuerdas de... Pues no es mi hijo, yo solo le di los apellidos. Levantó hijo, de ahí demuestra que es un buen padre. Porque levantó, levantó. Ya me dio mi hijo, ya me dio. Sí, ya está agradecido. ¿Cuántos años ya hizo partido? Las mías, las mejores, las mejores. De verdad, sí, sí. ¿Con qué más podemos demostrar que es un buen partido para Mónica? Mejor todavía que el Camilo ese que le duda al asunto. ¿Hace bien el amor usted? Yo, eso son... Lo dejamos para otro... Esto no es el sitio... ¿Le va a responder a Mónica en la cama o no le va a responder? ¿Va a ser mejor que Camilo? ¿Quién sabe? Vamos pasito a pasito. Pero el maestro se está preocupando de cosas que no salen a las 4 de la tarde. Pues pueden salir porque las escritoras son muy truculentas. Sí, son calenturientas. Que está quieta ahorita Marta Carrillo, pero va a empezar con las truculencias porque esa pluma empieza... Es muy calenturienta. Muchísimas gracias. A partir de hoy, Iñaki estará, ya lo saben ustedes, en Mañana será otro día mejor. Cuatro y media. Y le deseamos mucho éxito también, por supuesto, a Luis. Eche de ganas a la conquista. Claro que sí. Luis Hacha, interpretado por la doctora Luis Hacha. Gracias. 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 Bienvenido. Bienvenido. Y ya nos llamamos inocentes. Inocente. Gracias. Inocente, ¿no? Inocente. Inocente. ¡Bravo! Vámonos a la playlist de hoy. Viva hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura. No quiero que me bailes como solo tú sabes. Viva hoy, 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 hoy. ¡Gracias!